Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El proyecto de presupuesto del Poder Ejecutivo de Michoacán Contempla un incremento superior a los dos mil millones de pesos Para la Secretaría de Educación en el Estado De hecho ya se logró una ampliación del presupuesto En dos mil cuatrocientos y tantos millones de pesos al año No creo que sea suficiente pero ya es una ampliación De acuerdo al Secretario de Educación Armando Sepúlveda Con este incremento se hará frente al déficit Que anualmente rebasa los cuatro mil millones de pesos De aprobarse el presupuesto la Secretaría de Educación Estatal Incrementaría de 17 mil millones a más de 19 mil millones Según la propuesta del gobernador del Estado Salvador Jara Guerrero Con información de Fátima Miranda Informa, Guasar TV